En medio de conflictos en exteriores del Poder Judicial, se llevó la audiencia en contra del alcalde José Auqui y otros implicados en el presunto delito de contra de la administración pública en la modalidad de cohecho impropio. Un grupo que estaba a favor de la prisión preventiva en contra de José Auqui llegó con una gigantografía hasta el Poder Judicial, encontrándose con el otro grupo que indicaba estar en contra. Todo empezó con gritos y agresiones verbales para luego terminar empujándose y agrediéndose mutuamente, al punto de agredir a varios reporteros que cubrían la información en horas de la mañana. Nosotros hemos venido a denunciar la inoperancia del Ministerio Público y el Poder Judicial, porque aparentemente el audio que se ha propalado el 19 de marzo, donde se le escucha al señor alcalde manifestar que ha dado ocho lucas a un fiscal para que le limpie las denuncias, al parecer este hecho está funcionando porque se viene dilatando un proceso que cuenta con todos los presupuestos objetivos para que ya se dé la investigación con prisión preventiva. Sin embargo, el día de hoy, de manera desagradable, nos vamos a dar cuenta y denunciamos públicamente, como ya el fiscal ha advertido, al parecer se trata de una banda de crimen organizado. Estamos hablando del trabajo de la función específica delincuencial de varias personas y acá en esta manifestación que han venido y nos han querido quitar la banderola, han agredido a periódicos, están la familia Auqui, está la señora Soledad Auqui, está el señor Carlos Auqui, está Walter Auqui, entonces, y trabajadores de la municipalidad, yo no sé si en este momento, hora de trabajo, ocho y media, yo no sé si estos señores, no sé si estos señores han pedido permiso, están de vacaciones, porque tienen relación laboral directa con la municipalidad, de manera de que aquí hay una participación en esta presunta banda criminal de crimen organizado, de trabajadores, de los hermanos del alcalde y de operadores de la corrupción. No quisieron identificarse, pero sí mostraron el respaldo al alcalde José Auqui. Es que es lo justo, señorita, que estamos reclamando, él es inocente, ¿por qué no reclaman a ese señor Vilcahuamán que ha venido con todos sus matones? ¿Por qué no dicen eso? Él es inocente y siempre le vamos a respaldar a José Auqui. Hay audios que le estarían involucrando de eso. Es mentira, es mentira, todo es falso, es falso, porque los regidores están expulados, son manipulados, señorita, él es inocente y siempre le vamos a respaldar. ¿Qué hace pensar que ustedes no sean manipulados también por parte de la señora? No, estamos manipulados, somos vecinos, somos vecinos, somos vecinos. Porque de mí mi hijo ha ingresado por la Academia Municipalidad, ha ingresado en ese 70 mi hijo a la Universidad del Centro y por eso estoy agradecido con familiares de ningún... No, 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 nosotros somos vecinos, somos vecinos. Yo soy derechadero, no le voy a dar su nombre, yo soy derechadero, yo soy derechadero y vengo a apoyar a mi alcalde. ¿Por qué se está ocultando entonces? ¿Por qué no poner su nombre? Chilca, no, 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 no. Mientras otros llamaban a la prensa corruptos, quisimos saber del porqué esa opinión, pero de igual forma se escondieron entre sus pancartas. Nos preguntamos si son vecinos de Chilca, familiares, trabajadores de la municipalidad o del porqué la agresión. Mientras esto ocurría afuera del Poder Judicial en la sala de audiencias número 9 se llevaba a cabo la audiencia del Edil y funcionarios Cabe resaltar que es la segunda vez que José Auqui no participa de la audiencia La jueza del quinto juzgado de investigación preparatoria, Yuli Valdeón Quispe indicó mantener en reserva la decisión sobre el petitorio de la tercera fiscalía anticorrupción precedida por el fiscal Aladino Lazo quien solicitó la revocatoria de comparecencia simple a prisión preventiva sobre el caso de cobros de cupo por parte de los funcionarios de la comuna chilquense a trabajadores Fueron más de 7 horas en las que los abogados de los acusados y el ministerio público debatieron sus respectivas posturas y que al por cierto no permitieron grabar a la prensa este acto A la salida de la audiencia el abogado de los acusados indicó que no existe justificación para la revocatoria de comparecencia simple Contradicho todos los fundamentos que ha expuesto el fiscal donde solicita la revocatoria de la comparecencia por prisión preventiva Uno de los argumentos es que podría darse la fuga del señor alcalde Eso no es cierto, eso no es cierto porque tiene arraigo tiene agro personal, tiene agro domiciliario tiene propiedades en Huancayo y además sigue trabajando normalmente como alcalde todavía hasta fin de año Entonces al contrario, eso acredita que él tiene ingresos personales tiene familia, tiene propiedades de manera que el arraigo está completamente acreditado Mientras el fiscal Aladino Lazo salió apresuroso respondiendo algunas preguntas en medio del tumulto La jueza del quinto juzgado de investigación preparatoria Yuli Valdeón Quispe resolverá en el lapso de dos días siendo notificada a las partes Aunque el equipo de esta noche con Erson fue a buscar al alcalde pero este no se encontró dentro de la municipalidad de Chilca Al preguntar sobre su paradero su secretaria indicó que estaba en la audiencia Pero ¿cómo pudo estar ahí? Y no nos dimos cuenta Al parecer el alcalde no fue a trabajar hoy con la excusa de la audiencia que nunca llegó De igual forma nos percatamos la presencia de varios trabajadores dentro de la protesta ¿Pero estos no trabajan? Quizá la falta del gerente de personal y los 10 permisos de trabajadores no sean suficientes para sancionar a los funcionarios que no cumplen con su trabajo